Soy estimulación, solo cumplieron la misión Él nos ayudará, nos vemos los dos prometeos Aún, cuenta con los dos Sí Uno, tres, cuatro, cinco, seis Diez minutos, nueve, cinco, cinco, seis Y un, dos, por el soltero, las piratas Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis Gracias por ayudarnos a respetar, Adrillo Está muy feliz ahora y quiere tener ilusión Toda de nunca jamás Sí, Adrillo, Adrillo No le desnájate Hola, Adrillo Ay, 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 hola Yo, Adrillo Creo que por fin perdimos a esos insectos Sí, pero por si acaso ¡Ruede rápido! Soy remano, Capitán Jodos ¡Rupe su cuadrito! ¡Calamar escundido! ¡Alabar escondido! Es el día más caliente del mundo Y hace más calor Se puede meter el fin ¡Uh! ¡Aquí está el rostro! ¡Va a poner el calor! ¡Loco! ¡Miren qué quito! ¡Una botella! ¡Me trae mucho que sentar! ¿Qué pasa? ¿Y una venta que le pide acá? Y dice, si tiene calor en la isla pirata, al chacuzón pirata, ven aquí acá. ¡Qué bien! ¡Ya pudo un pirata! ¿Y qué es eso? El pavón de agua más grande es el pavito que nunca va más. Y el pavón de agua más grande es el pavito que nunca va más. ¡No! ¡Vamos a la frontera! ¡Más madre! ¡Tengo calor! ¡Eso me dirá no me gusta! ¡Ay! ¡Ya no se ha tantito como puedo! ¡Aquitáctelo! ¡Dele tanto el pavito! ¡Mate! ¡Por eso tienes dos! ¡Ahora un priont! ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Vamos a la planta! ¡Lávia! Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Y tenemos tres controles de hoy! ¡Aguagando! ¡Ya me ha puesto todo el mundo frío! ¡Muy bien! ¡Ay, palmera! ¡No sirvió! ¡A un lado, palmeritos! ¡Les enseñaré cómo hacer que estos monjes se encuentren!